Es muy difícil circular en Buenos Aires en silla de ruedas. Todos los días personas con discapacidad motriz enfrentan barreras arquitectónicas que obstaculizan su paso en calles y veredas de la capital argentina. De ahí que se lleva a cabo el RALIDAD, un recorrido en sillas de ruedas en la Plaza General Cuirredón, del barrio de Flores. ¡Cirro al barrio del camino! Esta es la décimo tercera edición de RALIDAD, un evento anual que hacemos en conmemoración de la Ley Nacional de Accesibilidad. Hacemos un circuito invitando a personas con discapacidad o sin discapacidad para hacer un circuito urbano para que visibilicen las barreras arquitectónicas existentes en la ciudad. Organizado por la Fundación Acceso Ya, el décimo tercer realidad se realizó bajo la consigna Ponerse en el lugar del otro. El recorrido refleja la falta de seguridad y accesibilidad para quienes se desplazan en sillas de ruedas, en zonas de alto tránsito vehicular y de vías peatonales irregulares. Y es muy importante ponerse en el lugar del otro, empatizar con la realidad del otro y entender que la accesibilidad es el primer derecho para poder ejercer todos los demás derechos. Si yo no puedo acceder a un lugar, me privo de estudiar, de trabajar, de tener derecho al esparcimiento, a la diversión, a la salud. Es muy importante para nosotros contar con condiciones de accesibilidad, también en el transporte, porque si no, no me puedo mover por la ciudad. La actividad contó con la presencia de voluntarios que se ofrecieron para recorrer el lugar en sillas de ruedas y tomar nota de cómo es transitar las calles de Buenos Aires con diversos obstáculos, como rampas en mal estado, ausencia de las mismas o de mecanismos de elevación que permitan ingresar a los distintos lugares a los usuarios de sillas de ruedas. El 15 de marzo se conmemora en el país austral el aniversario de la promulgación de la Ley Nacional 24.314, que reconoce el derecho a un entorno inclusivo. Sin embargo, a 20 años de su sanción, no se logra el ejercicio pleno de este derecho, comenzando por la movilidad. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.